No sé quién la va a cantar, quién va a cantar la de No Llega el Olvido. No sé quién la va a cantar, quién va a cantar. No sé quién la va a cantar, quién va a cantar, quién va a cantar, quién va a cantar. No sé quién la va a cantar, quién va a cantar, quién va a cantar, quién va a cantar. No sé quién la va a cantar, quién va a cantar. No llega el Olvido. Se está haciendo tonto en algún momento. No llega el Olvido. No llega el Olvido. No llega el Olvido. Gracias.